El programa de Acordeón de Texas TV Show En un lugar conocido como La Lomita Park Donde se baila con puro conjunto todos los domingos Hoy en este día estamos presentando una presentación muy especial Dos Gilbertos, Flavio y Longoria Fíjense nomás, aquí en este programa Dos grupos de los más grupos más grandes que puede haber En el estado de Texas juntos Hoy en este día en esta programación Continuamos el programa, ahorita vamos a platicar con la gente que está aquí Vamos a platicar con Don Gilberto García Don Pepe Maldonado y todos los demás músicos que están aquí Aquí continúa el programa Acordeón de Texas TV Show Aquí viene el primer número para todos ustedes Y pónganse a bailar, aquí está Ay amigo, no te enredes Cuídate de esa mujer Grabación de Valeria Locoria El traicionero a la indina No le des mucha importancia Que no te sabrá que ver Es grata, aunque nada Yo la conozco muy bien Si te dicen Si te dicen Si te dicen Que te quiere Si te dicen Que te adora No se lo debes creer Te recomiendo Te recomiendo es sin grata Como de las meras falsas Que no tienen compasión En ella no ocupo el alma Ni la sangre entre sus venas Yo sé Yo sé que tiene una piedra En lugar del corazón Eso Eso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un grito Ay amigo, no te crees, cuídate de esa mujer Es traición, es alegría, tú le des mucha importancia Que no te sabrán qué ver Es ingrata, con que nada Yo la conozco muy bien Si te dicen que te quiere Si te dicen que te adora No se lo debes creer Te recomiendo sin ingrata Como de las veras falsas Que no tienen compasión El de ella no ocupó el alma Y la sangre entre sus venas Yo sé que él tiene una pierna El hogar del corazón Conjunto Kings Algo de la grabación Recorded by Valeria Nombrea 1948 Corona Records La sangre entre sus venas Y 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 la sangre entre sus venas El rosalito se está secando, no el verde es el y las flores Así mi vida se está acabando, por falta de tus amores Cuando me diste la primer cita, al pie y a aquel rosalito Cortaste flores para la virgen, luego me diste un besito También las flores que reposiste, solitas se ha marchitado Con juramentos no los cumpliste, y tu alma se ha condenado Pues tú no sabes, con eso existe, la virgen has lastimado Tu miradita está muy triste, porque tú la traicionando ¡Gracias! 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 Estamos progresando con Pepe Maldonado en este día una vez más aquí en La Lomita Traiéndole la música, lo mejor de conjunto, aquí es donde está en La Lomita Park Todos los domingos, en los bailes que hay aquí Y siempre, siempre, siempre planeando algo diferente, algo para la gente Y además hoy en este día es muy especial, ¿verdad Pepe? Fíjate, dos Gilbertos y Flavio Longoria, ¿qué onda? Yo sabía que juntando los dos, Gilbertos y Flavio Longoria, era un tiro tremendo Porque los dos tocan el tipo y el estilo de Valerio Longoria Lógico que Flavio, pues es hijo de Valerio Y Gilberto, pues Gilberto desde que nació se hizo fin de Valerio Longoria Entonces, cada quien, ya sea Gilberto García Es uno de los grandes acordeonistas que imita a Valerio hasta cierto punto Pero, Gilberto tiene una chance que toca mucho, muy alegre Gilberto agarrando, nomás abre el acordeón Gilberto y dice Leonel Sánchez Gilberto nomás agarra el acordeón y se la andan hasta los muertitos del cementerio No es el estilo, sino que el efecto, el impacto que tuvo Valerio Longoria en la música de ellos Tienen las mismas pisadas, más o menos, pero cada quien trae su estilo, ¿verdad? Exactamente, así es Le van poniendo Le van poniendo, pero, qué bueno, digo que estos dos grupos Flavio Longoria y Don Gilberto García, los Gilbertos Usan esta onda, te voy a decir, porque Valerio fue un ídolo muy grande Para mucha gente que nos está viendo ahorita Dicen, bueno, ¿quién era Valerio Longoria? Valerio Longoria fue un gran inventor de música Un gran acordeonista, una inminencia en la música Porque tenía una mentalidad tremenda para hacer su música y el estilo Y nadie tocaba como Valerio, fíjate, lo curioso es el caso, ¿no? Valerio tiene unas pisadas en la acordeón que no varios Ahora, Valerio, se encantan a los boleros, fíjate Todo, sí Y era una cosa grande los boleros Y Flavio, tiene la misma onda, fíjate Flavio le encantan los boleros Y digo, aparte que usa el mismo estilo de su papá Lógico, digo, de su papá Pero sí te voy a decir una cosa Que gracias a Dios que se nos hizo Hoy en la noche vamos a ver nosotros aquí Algo grande, digo, que no se va a volver a ver por mucho tiempo Porque para juntar estos grupos es duro, ¿eh? Sí, muchas gracias, Pepe, tú lo hiciste Pues se cumplió Se cumplió Y ojalá y que la gente, digo, pues se vaya condena Y como ya veía, hay gente de bien temprano Porque sí, son dos grupos de mucho, de mucho talento Pues vamos a ver en el programa de Acordeón de Texas TV Show Gracias, Pepe, porque nos da una vez la oportunidad, una vez más De presentarles a dos grandotes, los dos Gilbertos Flavio Longoria, aquí están Oye corazón Quiero hablar contigo Quiero ser tu amigo Tento decepción Tienes tu razón De sentirte triste De querer morirte Pobre corazón Tú me has enseñado A seguir la vida Y a sentir amor Yo voy a enseñarte Yo voy a enseñarte A buscar olvido Y tener valor Tienes tu razón De sentirte triste De querer morirte Pobre corazón Pobre corazón De sentirte triste Pobre corazón De sentirte triste De sentirte triste De sentirte triste Tú me has enseñado a seguir la vida Y a sentir amor Yo voy a enseñarte a buscar olvido y tener valor Tienes tu razón de sentirte triste De querer morirte Pobre corazón Bueno pues estamos en este día aquí en La Lomita Park Cuando se están presentándose dos músicos Dos grupos que mucha gente dice que tienen No, tienen la misma influencia Diferente estilo ¿Qué no? Diferente, lo mismo más o menos Lo mismo pasadita Pero me diferencié bastante Hace como unos... Bueno empecé a cine con la música de Valerio Longoria Ahora el hijo de él Flavio Flavio Trae la misma onda de Valerio y nosotros Bueno digo de nosotros porque Cambié cuando empezó con Rosalito Era la onda El estilo de Valerio Y luego porque me gustaba mucho a mí Cuando tocó con Valerio Y luego agarré mi estilo Como los Tres, cuatro, cinco años Después de haber grabado Las piezas de Valerio Entonces cambié a tres estilos Como mi mayor necesidad Y muchas canciones más diferentes Trae dos estilos Dos clases El estilo de dos Gilberto Pero dos clases de música Bueno dice Pepe que si es verdad Pero que tú tocas mucho más alegre Si es verdad Eso lo dice la gente Yo no puedo decir nada Pero la verdad que me sale del corazón todo Viendo a la gente bailar Entonces me da mucho más de corazón Eso si lo digo cierto Porque me sale bastante Con bastante ganas de tocar Cuando miro que andan Se levantan a bailar Y a aplaudir Entonces si Vámonos a tocar Pues lo mismo que digo yo Cuando terminé este programa Si no hay nadie Viéndolo para que lo hacemos Y sabemos que hay gente Que termina televisión ¿Verdad? Nos da mucho gusto hacerlo Y gracias a ustedes Que son los músicos Gracias a ti también Este Conjunto a Sociedad Lupito Lupito Y a Conjunto a Sábados Texas Conjunto a Sociedad Eso, eso Porque a la gente le gusta bastante A mi también me gusta bastante Yo cuando estaba aquí en la casa Lo miro todos los domingos Ándale Pero cuando no estoy Pues quisiera verlo Porque se está todo A dar el programa Me gusta bastante Prendo la televisión A las horas que empiezan ustedes Y ahí me quedo Don Gilberto García La leyenda de los dos Gilbertos Continúa el programa De Acordiona de Texas Gracias a todos ustedes Gracias a todos mis amigos Que pasen un feliz año nuevo Si no lo miramos Y este baile Gracias a toda la gente que vino Ok Órale Continúa el programa Aquí está Creía que no había Amor como el que perdí Tan tan pena Pero ayer Que ni me acuerdo Con el que perdí Y un caballo Curlarse que venían de mí Malaya Malaya Quien dijo miedo Si para morir Nacé Amigo Les contaré Una acción Particular Si me quieres Te quieres Si me olvidas Te olvidas Te olvidas Tomas un orgullo Lo tengo Y a nadie Les sé rogar Ah Que la chacla Que yo tiro No la vuelvo A levantar Lombardi Lombardi Ay, amigo, no te enredes, cuídate de esa mujer. Es traicionera, te quita, no le des mucha importancia. Que no te sabrá querer. Esa ingrata, con quien anda, yo la conozco muy bien. Si te dice que te quiere, si te dice que te adora, no se lo debes creer. Te recomiendo esa ingrata, con poder darme las falsas, que no tiene compasión. En ella no jugó el alba, ni la sangre entre sus perros. Yo sé que tiene una piedra, el hogar del corazón. ¡Giberto Macías! ¡Giberto Macías! ¡Buen aplauso para Giberto! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Tenemos muchas, pero muchas clases de museos. Pero no hay uno como este. Este es el South Texas Motorcycle Museum, localizado en Edinburgh. Fíjense nomás lo que hay aquí. Tenemos motocicletas aquí desde 1913 hasta 2003. Si alguien quiere venir visitar este museo, ¿qué haría? Se haría $10 para adultos, $7 para adultos, $5 para estudiantes y niños. Y niños, creo que es 5 o menos, es gratis. ¿Quién está ejecutando este museo? Yo casi estoy. Me y los voluntarios que tengo aquí, todos están trabajando por nada. Así que la valleta tiene algo para ir. Y la gente fuera de la valleta tiene algo para ir. Pueden poner en el mapa. ¡Vamos! El viejo y raro de motocicletas que tienes aquí, ¿cuál es? Probablemente es el 1914 Henderson. ¿Cuál es la historia de algunas de las bicicletas que tienes aquí? ¿Alguien famosos que hayan estos? No, no. No, no, no. We have a couple of West Coast Shoppers from Jesse James, y luego tenemos el Captain America Replica. Es una replica de la película de Easy Riders. ¿Cuál es tuve horas aquí? El horas aquí es Saturday from 12 am a 6, y a Sunday from 12 am a 4. Y todos los donaciones son bien. Soy Pam Ortega y soy un voluntario at el museo. todos nos ayudamos a dar tiempo porque creo que es un importante parte de la historia de la ciudad de Texas. Educando el público por celebrar y preservar la cultura, ingeniería, art y la historia de la ciudad. Voy a te dar los dos de los que se han hecho. Ok. Si hubiera tenido estos bikes, él ha sido un buen de los que hay, ¿verdad? ¿Dónde está todo esto? Dr. Mike Sweeney, que contribuye a los que nos han hecho aquí en el Río de México. Lo que necesitamos es tener gente de la Valle para dar su apoyo. Porque él ha enseñado su apoyo para la Valle, quien no vive aquí. ¿Qué crees que necesitamos hacer ahora para que la gente se sienta que este museo está aquí? Justo, spread la palabra. Ya sabes, he tenido todos los texanos aquí. He tenido su apoyo. He tenido gente de Nueva York, todo el país. Y la gente que no hemos tenido aquí, la mayoría de nosotros, es nuestra propia gente. Y eso es lo que nos trajeron aquí para la Valle. Para poner la edinburgh en la mapa, y a la Valle, y a todos los demás. No. 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 Con los conjuntos más grandes del estado de Texas. Dos Gilbertos, Flavio Longoria, thank you very much. Don Pepe Maldonado, Polo, behind the camera, thank you very much. Gente nos pregunta que cómo pueden oír el programa que sale los domingos a las 6. Inmediatamente following this program. Ahorita en unos cuantos minutitos sigue el programa en 88.1 y 88.9 FM. De 6 a 8. Bueno, también vamos a decirle que estos programas se repiten toda la semana. Y cómo puedes oírlo todas las semanas, todos los días, en la World Wide Web. www.conjunto.org, click STCA Radio, ahí lo puedes ver. Y también mucha gente lo están oyendo ahora por sus cell phones, en su teléfono, ¿verdad? En los cell phones también puedes escucharlo. Hay una app, es una Live 365 app, L-I-V-E 365 application. Put it on your phone y luego haces, buscas la programación de Acordiana de Texas. Ahí está. Puedes escucharlo, puedes escucharlo en la programación de South Texas Association. Todos están ahí también en el World Wide Web. Mucha información. Bueno, después le platicamos un poquito más cómo se hace eso. Más detalles más adelante. Nos vamos, se nos acaba el tiempo. Thank you very much. We'll see you again next week en el programa Acordiana de Texas. División López Alista y nos volchamos. See you next week. ¡Woo! 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 Creías que no había ni allá ¡Make it for Mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!